Te tengo una buena noticia. Si eres de los que siempre lleva música al coro en tu carro, en tu proyecto o en tu kitipop, entonces tienes que conocer LP Audio y todos sus productos. Esto no es sonar por sonar. ¡Imagínate! Un portafolio completo. Amplificadores, bocinas de bajo, driver, tablet, todo lo que necesitas para poner tu música a otro nivel. Entra ahora mismo a www.lpaudio.do. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba lpaudio rd y descubre lo que es llevar el sonido de tu pari a otro nivel. Vuelvete el centro de atención con LP Audio. Distribuye Importadora La Plaza. Mire, histórica la entrevista de 69 ayer que hicimos el fin de semana en la ciudad de Miami. Gracias a toda la gente que nos ha escrito y que nos ha felicitado por esta entrevista que ha dado mucho de qué hablar. Claro. Tratamos de llevar una entrevista fuera de la farándula, de los chismes, una entrevista más humana, sobre todo que él estaba dispuesto a hacerlo, y a abrirse con temas que son tabúes y que mucha gente tenía incertidumbre. Por ejemplo, había muchas teorías de cómo Tecachi se había ido de este país. La mayoría de gente pensaba que había sido con ayuda de las autoridades o que él había salido legalmente. Claro, aquí un día tocamos el tema y no dijimos qué era porque no lo sabíamos, pero nos referimos a que Tecachi en un momento, con todos los líos que tenía aquí, por algún lugar había salido de manera irregular. Y se fue por jabón. Claramente por jabón. Ah, sí, da jabón, da jabón. Pero con esto hay muchas teorías que los medios, gracias a los medios, El Hoy, Listín Diario, El Nuevo Diario, vi que Cabada publicó algo, Remolacha, El Nacional, la mayoría de periódicos de circulación nacional se han hecho eco de la entrevista de Tecachi por el enfoque que le dimos. Incluso hay medios deportivos, por algo que se habló ahí, que se hicieron eco, gracias, y era precisamente la idea de llevar una entrevista con algunos daños que tiene nuestro sistema. que dentro de lo que él dijo, él hizo una denuncia pública y él tiene supuestamente pruebas de reuniones con altos fiscales y demás en restaurantes, según lo que él dijo, cuadrando su libertad. Eso él lo dijo en la entrevista, que tiene supuestas pruebas. Ahora, han resaltado mucho el tema de la entrevista, pero noto que han pasado por alto la denuncia que él hizo y cómo él logra irse del país. ¿Por qué? Que fue por Haití, él cruza la frontera a pie. El río se cruzó. Él cruzó el río y incluso vieron los videos ahí donde él se graba. Y aunque ustedes no lo crean, muchos comentarios de otros países, que me senté anoche como tres horas a leer comentarios, decía que por qué a una figura así el país o el sistema los llevó a eso, de que legalmente no pudo cumplir y recurrió a irse de manera ilegal o fraudulenta por las afueras de un país. Él dice que no lo ayudaron autoridades dominicanas, sino los haitianos fueron que lo ayudaron a él poder salir cuando cruza frontera porque él tiene impedimento de salir de aquí, no allá. Mira lo feo que dice también que los policías cuando lo paraban, lo mandaban a desmontarse para ver si tenía drogas, si tenía armas, que le pedían dinero. Pero eso no hace a nosotros también. Sí, no lo hacen a nosotros. Eso es obra de vida de todo el dominicano. Es como él muestra, no es vulnerabilidad, como muestra lo feo de nuestro sistema, que es así. No, eso no es lo feo, eso es lo normal en este país. Bueno, lo que pasa es que hay una realidad, nosotros estamos acostumbrados, pero el de fuera, no. Y entonces él lo muestra de una manera, sale hacia afuera y es lo que vivimos. Él dice que cuando iba a preguntar cómo iba su caso, cómo la misma gente también le pedía dinero de que para adelantar. Pero él mal acostumbró a la gente. También. O sea, él mal acostumbró a la gente que donde llega, a los lugares que llega, es repartiendo dinero. Y él no se iba a esperar una cosa menos de ahí. Sí, pero una cosa es llegar al público y otra es donde un juez. Yo lo que no creo en su versión, de que me querían, que si yo que menciona nombres. Pero eso de que lo mal acostumbró él, no. Vamos a estar claro. Bueno, sí. Cuando viene a ver, él no dio el nombre esperando que lo desmientan o que uno de esos grandes jueces o fiscales. No, pero si tú no mencionas mi nombre, Luis, yo no te voy a desmentir. Sí, pero Richard, no va a tomar el sistema. Si tú dices, mira, Luis Nicorporán, Luis, él no está aquí en este país, es gringo, él no le va a pasar nada, tranquilo. Luis Nicorporán me estuvo sobornando con 15 millones de pesos. Yo lo vi bien que lo hiciera así. Denunció el sistema en general. Si a las autoridades le interesa resolverlo, si a las autoridades le interesa resolverlo, le ponen atención a lo que tenía en el caso de él. Porque tú y yo no sabemos quién tenía el caso. Pero yo sí. Pero las autoridades saben quiénes llevaba el caso. Todos sabemos quiénes tenían los casos. Pero a las autoridades no le interesa resolver eso, porque eso es para lucrar, eso es para yo buscarse su dinero. Yo siempre le he dicho aquí que este cachillo tenían, era como una vaca peprimila. Ah, tú lo dijiste, aquí Kenny también. Pero era aquí la gente lo que quería era quitarle su cuarto. Si se fue por Haití, qué bueno que se fue por Haití, que pudo salir de esa sal, de esta gente que lo que quiere en el cuarto. Aquí a nadie le interesa la justicia. Aquí nadie quiere justicia. Nadie. Aquí los únicos que están mal. Sí, pero eso no se ve feo fuera. Bueno, mi amor, estamos feos, pero ¿qué podemos hacer? Esto es República Dominicana. Los únicos que necesitan la justicia. Él, él, el acusado. Pero pregunta que te hago, amiga. ¿Quién fue que pagó en La Vega para que se hiciera todo eso? Fue la justicia. Pero para que se hiciera todo el escándalo. Richard, pero tú vas a tenerlo indefendible. No, no, no estoy defendiendo. Lo que pasa es que a veces nos cegamos. Le estoy preguntándote de quién pagó en La Vega. ¿Quién mandó a hacer T-Share? ¿Quién era que le daba dinero a la gente para que fuera hasta allá? Mira, Richard, tú estás muy equivocado conmigo. Yo veo como que tú te estás equivocando mucho conmigo. Oye, porque yo no puedo contradecir a la reina de España ahora. No, lo que pasa es que tú, los puntos míos siempre te molestan. Pero yo no puedo opinar igual que tú, mi amor. Pero esto es un debate, mi. Ahora yo no puedo decir algo distinto a lo que yo dije en un principio. Yo sé que Tecachi es lo que es. Eso nunca se ha ocultado, se sabe. Yo no estoy hablando de Tecachi, mi amor. Yo estoy hablando del sistema. Porque no es por Tecachi. Eso le pasó a él. Y yo estoy hablando de Tecachi. Escúchame, todo el mundo aquí tiene una situación donde ha tenido que sacar miles de pesos para que le resuelvan, andando legal. Mi amor, cuando me atracaron la tercera vez, que se llevaron mi celular, y yo fui al destacamento más cercano que estaba el mismo, y yo dijeron, esos son fulano y fulano que atracan por ahí, dame 2.500 pesos para buscarte tu celular. En vez de decir, déjame salir a buscar a fulano y a fulano, que son los que atracan por ahí. No hay un sistema. O sea, a mí, dame dinero para buscar mi propio celular. Mi guagua me la rompieron, Ivonne, como tres veces. Y cuando yo fui a poner mi querella, como se fue el tintado, rompieron los cristales, me dijeron que no servía porque rompieron los cristales, porque hay algo en la ley, no sé si Richard sabe qué, que si tú vas con los cristales rotos, ellos no te ayudan, no aplican. Ándale. Y entonces, yo agarro el ladrón. Claro, yo llevé todas mis pruebas y todo, pero los cristales, según ellos, estaban rotos. No entendí lo que me quisieron dejar dicho, si los cristales estaban rotos, yo no tenía derecho a defensa. Y entonces, yo no sabía. Aquí lo que perdieron fueron los estúpidos de la vega, que él le ofreció 10 mil dólares a cada uno, y no lo cogieron. No, no, lo que pasa es que ahí estoy en desacuerdo contigo, porque al final, si ellos querían justicia, ellos tenían su derecho de buscar justicia. Ellos querían más dinero. Lo que pasa es que, bueno, señores, es que ustedes saben que el abogado mete en presión. Él me confirmó, él me confirmó fuera del aire, que la negociación que le ofrecieron en la mesa fueron 10 millones de dólares cada uno. Bueno, esa fue la que le dijeron. Sí, él lo dijo. Pero es una locura. Bueno, como dice Yarixa, los abogados negocian y te entidad lo. Pero en el caso mío, ¿qué le querían hacer a Tecachi? Estoy hablando mentira. Ustedes no saben lo que le querían hacer y lo más seguro es que Tecachi piensa al momento que eso era yo. Señores. Y yo no tenía conocimiento de lo que se estaba intentando hacer ahí. Él lo dijo. Y no era una persona, era un grupo de personas que la que menos sabía de lo que estaba sucediendo era yo. Entonces, a esto que yo me refiero, es cómo funciona el sistema aquí. Y oye lo que es más profundo, que quiero también para seguir avanzando con el tema de la entrevista. Y ojo, no que él es un santo tampoco. No, es que nadie está defendiendo a él. Estamos olvidando lo más importante. Estamos hablando del sistema. Que todo eso pasó porque él delinquió. Sí, excelente. Sí. Pero Ivonne, vamos al punto. Pero el sistema está malo. Ok, ok. Kenny dijo algún día aquí. El sistema está malo. Kenny dijo algún día que la acabaron. Kenny dijo aquí sentada. Él no mató a un agente y lo tenían ocho meses firmando. Y él dijo, yo fui. No falté. Fui a las charlas. Y él mismo le preguntaba. Lo grababa para que no le digan que no fue. Él le preguntaba que por qué lo tenían. Y los mismos jueces le decían, porque tú todavía tienes que estar ahí. Entonces, no había una respuesta legal. ¿Qué fue lo último? Supuestamente, él le pidieron, ok, 120 mil dólares por cada caso. Y él se reunió con personas en restaurantes. Yo no creo que él sea tan loco para decir que él tiene pruebas sin tenerlas. Y exponer esto públicamente. Yo creo que sí tiene. Yo creo que conociendo al personaje, vamos a poner las cosas como claras. Sabemos que Tecachi no es un santo. Pero poniendo las cosas claras, yo te apuesto que él debe tener pruebas. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento, y sobre todo yo lo decía, él debe estar desesperado. Una vez lo dije aquí. Debe estar desesperado, porque es una situación tras otra que él ha creado. Tampoco lo estamos poniendo como santo. Por su accionar. Por su accionar, por su comportamiento. Pero, ¿qué pasa? Aquí, lamentablemente, lo viví hace muchos años por una situación con mi hermano. Los fiscales y los abogados se componen para sacarle dinero a la gente. Yo lo digo de manera responsable por una situación personal que le pasó a uno de mis hermanos. que era extorsión por todos lados. Gracias, le doy a Dios, que nosotros somos familia y buscamos un tolete de abogado y recientemente a una prima mía le pasó algo parecido. Ustedes nunca se preguntaron. Entonces, él debe, como tigre que, él se reunía, pero alguien grabó, tú me entiendes. No me tiraron una foto a mí. Pero mira, pero mira, que eso sucede en RD. Pero no salga. Sí, claro. Eso estamos debiendo a Tecachi, pero tenemos que entender que nuestro sistema está podrido. Y mira lo que te pasó a ti directamente. Sí, normal. Así mismo me dijeron. Ustedes no se preguntan por qué nunca se filtró un video dentro del estudio de lo de La Vega. Nunca. Cuando se dieron los golpes. Porque no convenía. Es que no convenía. Él me dijo, claro, Tecachi no un santo, eh. No convenían o no existían. No es un santo. Él me dijo que existían. Claro. Y él me dijo ahí. Porque ellos dijeron que no tenían cámara los carajitos. Delante de su mamá, dice él, delante de su mamá, lo juró, él dice que él no le puso la mano a ellos. Y yo le dije, broga, ¿y por qué los videos no salen? Y él me dice, ¿y tú crees que van a querer que salgan si yo no puse la mano? No, si no le puse la mano. Pero yo... Sí, pero el que no fue el que le puso la mano fueron los guaremates. Pero él mandó los guaremates a dar. Porque yo te voy a decir una cosa. Él no le puso la mano, pero no me vega con vayas, tiguerazo. Tú le dijiste a los guaremates que le dieran. Entrale. 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 Tú le dijiste a los morenos que le dieran. Porque yo lo vi en la entrevista y él dijo, yo no le di, yo no le di, ¿verdad? Tú eres un santo, pero tú le dijiste que le dieran. Y el que manda también da. Y el que manda le cae la pena. Es responsable. Es responsable. Pero y todo eso fue por celos con Yailin. Sí. Yailin le jodió la vida. Eso fue por celos. Y no me vas a decirme de qué es hate de Yailin, pero ¿qué es lo que pasa cuando los hombres se vuelven locos? Fue celos, fue por celos. Sin embargo, para que tú veas, y ya que la menciono, para que tú veas la diferencia de cuando un sistema está bien y funciona y cuando otro está mal. En el momento que detuvieron a Yailin en Miami por la riña con Tecachi, sin embargo, mira cómo ella se le hizo el proceso debido en su momento y ya. Y la liberaron. Exactamente. O sea, Yailin no tuvo que salir corriendo para acá, no tuvo que estar escondida, no tuvo que, porque allá las cosas funcionan como debe ser. El sistema funciona. Exactamente. Entonces no es que no se castigue lo malo. Richard, pero tú puedes opinar en el tema, no tienes que estar molesto. No, yo no estoy molesto, yo lo estoy escuchando. No, tú estás molesto, no te molesto. Para nada. Dentro de todo, le respondió a Richard por llamarle delincuente. Ay, ¿qué le dijo? Y él dijo, sí, tú sabes cómo soy, ¿para qué me dan de eso? O algo así. Yo nunca le invito. Como si saben cómo me pongo. Sí, yo le dije, ¿sabes por qué? ¿Cómo me pongo? ¿Por qué me dicen delincuente? Ahora, es un delincuentazo porque él dijo que le encantan 47 años. Ahora, él ha demostrado que él va a seguir siendo delincuente y que él no va a cambiar. Por más situaciones que le han pasado, él dice, yo he cometido errores, sigo cometiendo errores. Aprendo de ello y sigo parando. Aprendo de ello y sigo parando. Claro, es un genio porque recitó un versículo de la Biblia larguísimo. Un genio no. Lo que pasa es que él de niño, su base familiar en la iglesia, lo que pasa es que su decisión como adulto ha sido ser un delincuente. Y tú el que cae preso es lo primero que agarra en una Biblia. En un taco. Yo me quedé cuando lo recitó así en Teresito. No, instruye al niño en su caminón cuando fuese viejo. Sí, dijo, yo no quiero hacerlo. Y se echó para atrás. No lo quiero hacer. Pero cuando lo dijo, digo, pero yo mismo, yo digo, el señor en mi patoria arranco y no me lo senté. Y no me lo senté, tres, cuatro cositas. Y él se crió en la iglesia o ese es su, o sea, si fue su crianza, se lo va a saber. Instruye al niño en su caminón cuando fuese viejo no se apartara de él. Y él conoce de Dios y conoce todo lo de la Biblia si se crió ahí. Y dijo una vaina de la dualidad que eso yo lo he visto en teatro que se llama Mr. Yelky y Mr. High. Él dice que una cosa es Tekashi y otra es Dani. Que una cosa es cuando él es Tekashi que es un personaje y que Dani es más tranquilo y que él a veces no controla Tekashi. Pero Tekashi le cantan 47 y Dani tiene que cogerse la pelas. A él lo mueve más Tekashi que Dani. Porque Dani se ve que tranquilo. Lo que pasa es que Tekashi es el que lleva el dinero a la casa también. Él lo dijo también. Y Dani es el que está ahí. A Dani lo pullan y Tekashi Ahora no había seguridad cuando tú fuiste a la discoteca con él. De verdad él no tenía seguridad. Él andaba con uno porque mira él debía andar con más. No lo que pasa es que en Miami él es local y donde quiera que llegaba lo que la gente lo quiere. En Miami dice mire ese no, 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 no. A donde los lugares que fuimos donde él fue la gente lo que se volca arriba de él a darle amor y cariño. Y tú sabes que la fama y el sonido de los artistas la gente lo que... Yo no tenía miedo. Es que de seguro él se va a meter en sitios que él conoce. Él no te va a llevar a un sitio desconocido donde le puede pasar algo. Lo que pasa es que cuando a una persona le cantan 47 años y de repente Namap cumple dos es que tuvo que meter al medio mucha gente pero cuando eso él estaba en Nueva York y esa gente debe tener venganza hacia él. Y cuando eso estaba en Nueva York él vivió en Florida. Él vivía en Nueva York. Eso pasó en New York y ahora está en Miami. Sí, pero la gente viaja y hay carro y hay avión y hay de todo. Pero hay una realidad. Él dice que él no tiene enemigos. Que yo no tengo enemigos. Eso es algo de redes y cuando nos vemos que es lo que es lo que es ya. Habló de Anuel en la entrevista. Ay, sí. Mencionó a Anuel porque siempre él dijo que le gusta la música de Anuel y en algún momento no recuerdo si fui yo mismo Ana o Eduard que le preguntó que si grabaría con Anuel y él dijo que él no tiene ningún problema porque ustedes saben que todo el mundo entiende que yo soy enemigo a muerte. Pero que él ya grabó y que Anuel fue que cerró esa puerta. No necesariamente así. Anuel lo buscó. Sí, él dijo eso. En principio él dijo que Anuel cerró esa puerta. No fue la del Alfa porque también habló de Anuel. No, Anuel cerró esa puerta. Él dijo grabamos pero ya Anuel cerró esa puerta. Porque Anuel lo dijo en un principio que quería grabar con él en ese momento. Porque aunque no lo creamos señores aquí Tecachi parece un loco pero allá él es un artista grande. Él mostró un video donde el Alfa se ve que es fan de Tecachi y el Alfa está con un celular grabándose con Tecachi como fan de Tecachi. Es verdad yo me sorprendí. A él parece que le molestó mucho lo del Alfa según él habló. Sí, pero también dejó saber que al final todos cometen errores y que él no tiene problema en grabar con el Alfa. O sea, todo fan. ¡Gracias!